¡Suscríbete al canal! Porque hemos cambiado el hablar Por callar Porque hay verdades que no hablan Porque duele mal esperar Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me baña Sola en nuestra cama Tantra en la mañana ¿Dónde tú estás? Tu pensamiento No está en mi querer No está en mi querer Dime la verdad Dime la vida a la vida La noche tiene labios carmesí ¿Acaso mi amor no vale nada para ti? ¿Por qué lo siento en mi alma? ¿Por qué duele mal esperar Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero oír Vamos a ver Dime la verdad Porque siento frío con el sol Porque hemos cambiado el hablar Por callar Porque hay verdades que no hablan Porque duele mal, espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me baña Sola en nuestra cama Tantra en la mañana Donde tú estás Tu pensamiento No está en mi querer No está en mi querer Dime la verdad Dime lo que no quiero oír 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 No hay una cama o baña, solo en nuestra cama Tanto en la mañana, donde tú estás Tu pensamiento, no está mi querer No está mi querer, no está mi querer ¿Qué? 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 Dime la verdad ¿Por qué siento frío con el sol? ¿Por qué hemos cambiado hablar por callar porque hay verdades que no hablan porque duele mal espera tus palabras que se atrevan dime lo que no quiero oír 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 luna que me baña sola en nuestra cama tantra en la mañana donde tú estás tu pensamiento no está en mi querer no está en mi querer dime la verdad darle la vida a la vida la noche tiene labios carmesí acaso mi amor no vale nada para ti porque lo siento en mi alma porque duele mal espera tus palabras que se atrevan dime lo que no quiero oír 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 solo mostró encanta durante la mañana donde tú estás tu pensamiento este muy teatro este muy teatro este muy teatro este muy teatro ¡ parameterizado! ¡Tenemos un plan de sobra! ¿Tenemos un plan de sobra? ¡Para! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Acaso mi amor no vale nada para ti? ¿Por qué lo siento en mi alma? ¿Por qué duele mal? Espera tus palabras que se atrevan. Dime lo que no quiero oír. Dime lo que no quiero oír. Dime lo que no quiero oír. Tanto en la mañana, ¿dónde tú estás? Tanto en la mañana, ¿dónde tú estás? Tanto en la mañana, ¿dónde tú estás? Tu pensamiento, no está en mi querer, no está en mi querer, dime la verdad La noche tiene labios carmesí Acaso mi amor no vale nada para ti Porque lo siento en mi alma Porque duele mal, espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero oír Dónde la cama va, solo nuestra cama Dónde tú estás, tu pensamiento Dime la verdad Porque siento frío con el sol Porque hemos cambiado al hablar Por callar Porque hay verdades que no hablan Porque duele mala espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Solo nuestra cama Tantra en la mañana Dónde tú estás, tu pensamiento No está en mi querer No está en mi querer Dime la verdad Dale la vida a la vida La noche tiene labios carmesí Acaso mi amor no vale nada para ti Porque lo siento en mi amor no vale nada para ti Porque duele mala espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero�� Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero Dime la verdad Porque siento frío con el sol Porque hemos cambiado el hablar Por callar Porque hay verdades que no hablan Porque duele mal, espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me baña Solo en nuestra cama Tantra de mañana ¿Dónde tú estás? Tu pensamiento No está en mi querer No está en mi querer Dime la verdad Dime la verdad La noche tiene labios carmesí Acaso mi amor no vale nada para ti Porque lo siento en mi alma Porque duele mal, espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 ¡Suscríbete! Dime la verdad ¿Por qué siento frío con el sol? ¿Por qué hemos cambiado el hablar? ¿Por qué callar? ¿Por qué hay verdades que no hablan? ¿Por qué duele mal esperar tus palabras que se atrevan? Dime lo que no quiero oír más Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me baña Sola en nuestra cama Cantra en la mañana ¿Dónde tú estás? Tu pensamiento Está en mi querer Está en mi querer Dime la verdad Dale la vida a la vida La noche tiene labios carmesí ¿Acaso mi amor no vale nada para ti? ¿Por qué lo siento mi alma? ¿Por qué duele mal esperar tus palabras que se atrevan? Dime lo que no quiero oír 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero oír Luna que me vaya Sola en nuestra cama Tanto en la mañana ¿Dónde tú estás? Tu pensamiento Está en mi querer Está en mi querer Dime la verdad Dale la vida a la vida La noche tiene labios carmesí ¿Acaso mi amor no vale Nada para ti Porque lo siento en mi alma Porque duele mal Espera tus palabras Que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me vaya Sola en nuestra cama Tanto en la mañana Dime lo que no quiero oír Dime la verdad Porque siento frío con el sol Porque hemos cambiado el amar Por callar Porque hay verdades que no hablan Porque duele mal, espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me baño Sola en nuestra cama Dan tres de mañana ¿Dónde tú estás? Tu pensamiento No está en mi querer No está en mi querer Dime la verdad Dime la vida a la vida La noche tiene labios carmesí ¿Acaso mi amor no vale nada para ti? ¿Por qué lo siento en mi alma? ¿Por qué duele mal? Espera tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Tu pensamiento Hasta mi querida Hasta mi querida Dime la verdad Porque siento frío con el sol Porque hemos cambiado el hablar Por callar Porque hay verdades que no hablan Porque duele mal Espera tus palabras que se atrepan Dime lo que no quiero Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me baña Sola en nuestra cama Cantra en la mañana Donde tú estás Tu pensamiento Hasta mi querer Dime la verdad La noche tiene labios carmesí Acaso mi amor no vale nada para ti Porque lo siento en mi alma Porque duele mal Espera tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Luna que me baña Sola en nuestra cama Cantra en la mañana Donde tú estás tu pensamiento está en mi casa y tu pensamiento y tu pensamiento dime la verdad porque siento frío con el sol porque hemos cambiado el hablar por callar porque hay verdades que no hablan porque duele mal espera tus palabras que se atrevan dime lo que no quiero oír 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 Nada que me va Sobre nuestra cama Dan tres la mañana Donde tú estás Tu pensamiento Está en mi querer Está en mi querer Dime la verdad Date más vida a la vida La noche tiene labios carmesí ¿Acaso mi amor no vale nada para ti? ¿Por qué lo siento en mi alma? ¿Por qué duele mal? Espera tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír 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 Nada más que me engañe Solo en nuestra cama Tanto es la mañana ¿Dónde tú estás? Tu pensamiento No, 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 no la verdad la verdad la verdad por callar porque hay verdades que no hablan porque duele mal esperar tus palabras que se atrevan dime lo que no quiero oir 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 luna que me baña sobre nuestra cama tantra en la mañana donde tú estás tu pensamiento no está en mi querer no está en mi querer dime la verdad dame la vida a la vida la noche tiene labios carmesí no está en mi querer acaso mi amor no vale nada para ti porque lo siento en mi alma porque duele mal espera tus palabras que se atrevan dime lo que no quiero oir 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 Dime la verdad Porque siento frío con el sol Porque hemos cambiado el hablar Por callar Porque hay verdades que no hablan Porque duele mal, espera Tus palabras que se atrevan Dime lo que no quiero oír Dime lo que no quiero oír